Hoy les tenemos que hablar de otro proyecto que también se presenta hoy en Zaragoza llamado la campaña El porno es un fake. Trata de aminorar los efectos negativos del porno en los jóvenes. Olga. Sí, se trata de 63 talleres que presenta hoy el Instituto Aragones de la Juventud para sensibilizar a los adolescentes y a los jóvenes entre 16 y 18 años también a sus familias de centros públicos y privados de las tres provincias adagonesas de los peligros que tiene consumir porno. De hecho, los expertos ya llevan tiempo anunciando que estos peligros podrían causar el consumir porno de una manera muy temprana, podrían causar daños psicológicos importantes, también pueden llevar a conductas machistas, a conductas violentas y sobre todo a tener una percepción del amor que no es la adecuada. Estos cursos lo que pretenden es sensibilizar y hacer una educación sexoafectiva del amor y del sexo que sea responsable y que sea positiva. Empezarán a partir de la Semana Santa, cuando acabe, sobre el 8 de abril, durarán todo este curso escolar y también el primer trimestre de 2025. Recordamos los datos, según un último informe de la Agencia de Protección de Datos, en su informe de protección al menor, dice que el primer acceso a los contenidos pornográficos está en España en los ocho años. Es muy pocos, minoritarios solo son el 6,5%, pero existe. A partir de los 12 ya uno de cada cuatro adolescentes empieza a consumir porno y a partir de los 13 y 14 se hace de manera continuada. Las mujeres ven un 52% y los hombres son un 70%. Y también el último estudio del Centro Reina Sofía dice que a los jóvenes que se les ha consultado sí que creen que el ver este tipo de porno sí que les afecta a sus relaciones sexuales en la vida real. A las 11 la directora Cristina Navarro del Instituto Aragones de la Juventud nos dirá exactamente en qué consisten esos cursos que, importante, pueden disfrutar no solo los adolescentes sino también sus familias a partir del 8 de abril.